Sí, es un rival muy complicado, sobre todo allí en su casa es muy fuerte, pero nosotros vamos a ir como cada partido por los tres puntos, sabemos que va a ser difícil, pero esa es nuestra mentalidad. Bueno, sabemos que a ellos les gusta tener el balón, salir de atrás jugando, pero creo que tenemos armas para poder hacer el frente a ese juego. Sí, puede que deje más espacios, pero no sé si es más fácil o más difícil, pero nosotros tenemos que trabajar muy fuerte e ir a por los tres puntos. Bueno, yo no soy quien para decirlo, pero bueno, está empatado a puntos con nosotros y nosotros tenemos que trabajar y mirar para nosotros, no para Valencia ni para otro equipo. Bueno, ellos tienen muy buenos jugadores, no solo Roque Mesa, todos yo creo que tienen una gran plantilla, todos tienen calidad y vamos a intentar tapar todo lo que podamos. Bueno, a nivel personal está claro que es un gran salto para mí en mi carrera, pero bueno, ahora estamos centrados en estar todos juntos e intentar sacar esta situación lo antes posible. Tú llegas a Onfilian con la idea de poder llegar algún día al primer equipo y por suerte se pudo cumplir rápido y esperemos que se pueda mantener. No, claro que no, son grandes jugadores, pero intimidar, hay que salir sin ningún miedo y, como te dije, a por los tres puntos.